¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer cañas rellenas de crema pastelera de chocolate. Para ello vamos a necesitar 500 ml de leche entera o semidesnatada, 50 gramos de cacao puro sin azúcar, 125 gramos de azúcar normal, 40 gramos de maicena, la corteza de un limón, una ramita de canela y un huevo tamaño L. Lo primero que vamos a hacer es calentar la leche con la ramita de canela y la corteza de limón. Solo calentar, no hace falta que llegue a hervir. Apagamos y tapada la dejamos infusionar 10 minutos. Aún en caliente vamos a pasarla a un bol quitando ya la ramita de canela y la corteza de limón. Añadimos el azúcar, el cacao puro tamizándolo previamente y mezclamos bien. Añadimos también la maicena tamizada y volvemos a mezclar. Y por último añadimos el huevo batido y sin dejar de mover, para que no se cuaje, mezclamos de nuevo. Ahora lo pasamos a la ollita de nuevo y lo ponemos a fuego medio hasta que espese. Pasamos la crema pastelera de chocolate a un bol y tapamos con film tocando la superficie, para que no forme costra. Dejamos enfriar hasta que vayamos a usarla. Ahora vamos a necesitar un hojaldre rectangular, la crema pastelera de chocolate, 3 cucharadas de agua, 3 cucharadas de miel y fideos de chocolate para decorar. Lo primero que vamos a hacer es batir un poco la crema, para que esté más suave. Y la pondré en una manga pastelera. Yo me ayudo de un vaso alto y ancho para que sea más fácil llenarlo. Cierro y corto la punta gordita, para después rellenar las cañas. Ahora vamos a medir nuestro hojaldre. El mío mide 30 por 30 centímetros, así que voy a medir 10 centímetros por 15 centímetros, para obtener 6 rectángulos. Al final, usé dos láminas de hojaldre, es decir, me salieron 12 cañas con estas cantidades. Ahora vamos a poner en el medio de cada rectángulo un poco de la crema pastelera de chocolate. No demasiada o se abrirán en el horno. Cerramos con un poco de agua y aplastamos los filos con un tenedor. Cuando tengamos la bandeja llena, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo sin ventilador, por 15 minutos. Tengan en cuenta que cada horno es diferente, así que cuando vean que están doradas, ya las tenemos. Vamos a mezclar el agua con la miel. Y cuando las saquemos del horno y aún en caliente, vamos a pintarlas con esta mezcla. Por encima, para decorar, les he puesto fideos de chocolate, pero pueden ponerle lo que más les guste. Y listo, unas cañas súper fáciles de preparar, rápidas y con muy pocos ingredientes, y súper ricas. Espero les guste y se animen a hacerlas. ¡Gracias!